Hola amigos de Presita, yo soy Vale Y yo soy Andrés Estamos muy cerca de celebrar el Día de la Madre Y hoy les vamos a enseñar una manualidad que pueden hacer en casa ¡Comencemos! Las cosas que vamos a utilizar son Venazas Ijeas Alambre Y si es el color verde, mejor Y papel de china y colores El primer paso es agarrar el papel de china y cortarlo en rectángulos Tienen que verse más o menos así Segundo paso Vamos a agarrar uno de los cuadrados y lo vamos a doblar en forma de acordón Tiene que quedar algo así Tercer paso Ya que tenemos este rectángulo, vamos a empezar a hacer flecos Paso 4 Ya que tenemos los flecos, vamos a volver a doblar como un acordeón Tiene que quedarles así Cuando ya lo tenemos así Agarramos un poquito de alambre y se lo ponemos así Para doblarlo acá le pueden decir a papá o a algún adulto Para cortar el alambre vamos a necesitar una tenaza Ya tenemos nuestra flor pero hay que cortarle un poquito los pelitos No pasa Hay que hacer muchas flores Ahora vamos a cortar un pedacito de alambre para amarrar todas las flores Ahora vamos a amarrarlas para que quede como un buquete Para terminar tenemos que envolverlo Y vamos a cortar lo que sobra Ya está el regalito y se lo podemos dar a mamá Gracias por ver el video